Hoy tenemos un nuevo video en este canal de ciclismo y les quiero mostrar en el video del día de hoy unas masas que me acaban de llegar que son para el angelito, ya lo han visto por aquí por el canal quiero mostrarles para que ustedes vean que tal vienen, que tal suenan, que es lo que trae, que es lo que ofrece esta marca de masas y sin más que decir, dentro review y así es como vienen empacadas estas masas, como pueden observar yo ya las abrí por aquí porque quería ver si venían en buenas condiciones, que no tuvieran nada y vienen pues muy bien protegidas, vienen con esta onda de burbuja no se como se le llame a esta cosa, pero vienen bien protegidas y por aquí adentro pues encontramos este par de masas, ya tenemos por aquí en el canal review de otras masas diferentes, por ejemplo tenemos de unas Novatec, de dos masas de la marca ZTTO y de unas masas Bolani, y en esta ocasión pues tenemos este par de masas que son de diferente marca pero también son masas de muy buena calidad así que vamos a abrirlas, para que ustedes vean que masas son sacamos el bloqueo y la masa, aquí está se trata de las masas ARC, es el modelo MT-001 y esta pues vendría siendo la masa delantera que son de valero sellado, trae un valero de cada lado y pues es de 32 hoyos aquí está, 32 agujeros para aros y también es compatible pues con discos de 6 tornillos, aquí lo pueden observar es una masa pues está ligerita ahorita vamos a pesarlas, las juntas y separadas para que ustedes tengan una idea del peso de estas masas y vamos a sacar la masa de atrás por cierto pues también trae su bloqueo por aquí que también es de buena calidad el material este, no se si sea acero inoxidable pero pues se siente y se mira muy bien vamos a abrir el otro paquetito que vendría siendo la masa trasera aquí trae también su bloqueo y pues esta vendría siendo la masa trasera ARC MT-001 de valero sellado en el caso de la masa trasera estas masas pues trae 4 valeros que vendrían siendo uno de este lado y 3 de este lado uno lo trae pegado a este lado que le estoy señalando y trae 2 uno por aquí por afuera del body y otro en la parte interna del body lo que facilita pues un mejor giro en esta masa ustedes no lo pueden sentir pero el giro es bastante suavecito aquí se puede ver en el video son masas de eje normal el eje de estas masas es de 9 milímetros bueno la masa trasera se le conoce como de 10 milímetros aunque la medida pues se ve exactamente igual ya que la enfrente es de 9 y este de 10 es un milímetro casi no se nota la diferencia 9 milímetros por 135 milímetros de ancho son una medida estándar en bicicletas de montaña bicicletas de modelos viejos y algunas bicicletas de modelos recientes pero de gama baja ya que en bicicletas de gama media y bueno media porque las de gama alta ya pasan a eje pasante pero en gamas medias ya las masas son de 9 por 141 milímetros que se les conoce como voz pero en este caso pues son 9 por 135 y la delantera es 9 por 100 milímetros el body trae un body para cassette Shimano mejor conocido como bodies HG el que es para SRAM es el XD y existe el micro spline que son para Shimano modelos nuevos aquí viene que dice Steel 11S Berry vendría siendo pues para 11 velocidades aunque si le queda 11 lo más probable que también le queden pues las 12 velocidades esta masa trasera pues también es de 32 agujeros 32 agujeros que vendrían siendo pues 16 de cada lado da un total de 32 agujeros es para discos de freno de 6 tornillos aquí lo pueden observar y el sonido de esta masa pues es característico muchas personas han pedido estas masas ya que suenan pues bastante bien las otras masas que tengo aquí en el canal el review Volani Novatec y ZTO también tiene un sonido pues bastante bueno pero les quiero mostrar el sonido de estas masas ahí está espero que se haya podido apreciar en el video el sonido de esta masa una cosa que les quiero mencionar es que el sonido así es diferente que cuando ya está enrayado cuando ya está montado en el ring porque el sonido muchas veces este sonido se transmite por los rayos y hace un poco más de eco dentro del aro entonces el sonido que pueden escuchar ahorita puede ser un poquito más fuerte al momento de estar enrayado en su aro el sonido pues puede variar dependiendo de la forma del aro dependiendo del cassette también que le pongan y algunas otras cosillas por ahí vamos a abrir esta masa para que vean como viene internamente para abrir las masas pues necesitamos una llave como estas que es para los conos por lo general este tipo de masas pues se puede abrir con llaves Allen o llave L la conocen muchos pero estas pues son diferentes así que vamos a abrirlas y aflojó aquí quitamos esta tuerca y como pueden observar pues aquí trae un valero sellado ahí está y para quitar el body en este caso necesitamos una un aparatito especial que es con el que se quitan los body de las masas shimano que vendría siendo el siguiente con esta pieza podemos quitar el body esta pieza esta pieza pues la pueden encontrar en no se si en mercado libre pero en aliexpress ahí los venden ahí yo lo conseguí se supone que este va metido por aquí pero no cabe no cabe y este encajaría en los dientitos en los hoyitos que se miran ahí eso se supone que encajaría ahí pero tampoco encaja quiere decir que no nos sirve ese para abrir así que no vamos a poder ver la parte interna estas masas si no mal recuerdo en la parte interna trae seis o cuatro o seis cuñas no recuerdo bien ahorita pero el sonido que hace pues está bastante agradable así que vamos a ver vamos a ver el peso de estas masas déjenme ponerle este tornillito y el peso vendría siendo el siguiente aquí tengo la basculita la masa delantera lo cual la voy a tener aquí es de doscientos cuarenta y seis gramos ahí está y la masa trasera es de cuatrocientos sesenta y tres gramos la de enfrente si se siente ligera la de atrás se siente un poquito pesadita a mi punto de vista como primera impresión estas masas a mi punto de vista pues se miran bastante bien tienen un buen aspecto tienen buenos acabados son de aluminio esta masa delante pues es ligerita la de atrás es un poco pesadita a mi punto de vista pero pues no es exagerado el peso se podría decir que a comparación con otras masas de otra marca podrían ser si acaso 100 gramos la diferencia en cuanto a peso así que no importa tanto ese aspecto pero la calidad pues se mira bien lo que vendría siendo el body se mira de buena calidad vamos a ver que tanto dura y todo el cuerpo en general pues se mira bien los rodamientos giran bastante ligeritos bastante suavecitos y pues eso son las especificaciones en general de estas masas que yo les quería mostrar ahí están échenle un vistazo y bueno racita ha llegado el momento de la verdad vamos a ir a enrollar estas masas vamos a ir con un taller con un amigo a un taller aquí cercano bicicletas el chuco 2 no sé si conozcan ese taller los de aquí de la ciudad así que vamos a ir con él a enrollarlos y les muestro que tal suena ya con el ring enrollado así que vamos allá bueno pues ahí quedó ya la masita instalada en la bici del angelito ahí está ARC atrás y enfrente y les voy a mostrar como suena vale angelito nada más que se va a escuchar un poquito un poquito el disco porque lo dejé un poquito más ahí está el sonido de la masa se escucha un poquito de disco porque viene rozando pero se alcanza a escuchar también la masa y pues no se escucha nada mal angel o sea para el precio para el precio de la masa está bien el precio no sé si se los comenté pero es de 950 a mil pesos más o menos se escucha bien pero lo que sí hace diferencia pues es el el rodamiento de la llanta de balín normal o de balero normal a balero sellado pues hay mucha gran diferencia se siente mucho más suave más ligerito y pues se detiene menos la llanta vanje y pues ahí estable la masa ya se la saben para los que estén interesados ahí abajo el link de esa masa y espero les haya gustado este video aquí vamos a terminar un saludo para toda la banda ciclista nos vemos un saludo